Hoy en un año, cumplimos un año de la gestión del rector Uyuri, se va a lanzar el primer proyecto aprobado por la gestión, un proyecto muy innovador en relación al compromiso social estudiantil, donde los estudiantes van a realizar actividades en la sociedad, dando respuesta a solicitudes concretas de la sociedad. Hoy justo dentro del proyecto del compromiso social estudiantil, está el programa de acompañamiento a las trayectorias educativas del nivel secundario, la participación de estudiantes universitarios en colegios secundarios, y hoy damos el punto inicial porque ya tenemos una serie de proyectos que en 40 o 45 días se van a ir largando diferentes proyectos donde los estudiantes van a poder participar. Y esto va a implicar un trabajo conjunto con los docentes, con los equipos directivos, con los equipos técnicos, tanto de la Secretaría de Extensión como de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y los equipos técnicos del Ministerio de Educación de la provincia.